Muchísimas gracias Jenny, gracias por la invitación en primer término y gracias por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, para mí es un placer, es un auditorio maravilloso que nos inspira a todas, y me han pedido que les explique o que conversemos en realidad sobre constitución de empresas y asociaciones, y a partir de eso tener espacio para algunas preguntas, así que quiero ir directamente al tema, agradeciendo nuevamente la oportunidad a los organizadores de poder acompañarlos en este foro y poder aprender de ustedes, por supuesto, y de su experiencia. He preparado una exposición para primero distinguir lo que es una persona natural de una persona jurídica, son conceptos muy básicos que hay que tener claros, Después, dentro de personas jurídicas, ¿cuál es la diferencia entre una empresa, una sociedad anónima, por hablar de alguna que ustedes conocen seguramente, y una asociación en sentido estricto? Luego estoy pasando al tema que a mí me interesa tocar con ustedes en profundidad, es ¿qué cosa es una empresa? ¿Por qué se constituye una empresa? ¿Para qué? Hacer un marco conceptual y absorber esas cuatro preguntas que tenemos que hacernos siempre que estamos frente a algo que vamos a empezar. ¿Qué, cómo, por qué y para qué? ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero hacerlo? Y finalmente, ¿cómo lo hago? Y en ese cómo lo hago vamos a hablar ya del tema procedimental, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer para constituir una empresa? De manera muy sencilla, por supuesto. Espero hacer eso en los 20 minutos asignados y dejar 10 minutos libres para absorber cualquiera de las consultas que ustedes me quieran hacer. Entonces, sin más, quiero entrar ya a lo que es propiamente la exposición, sujeta, por supuesto, a todas las preguntas que ustedes quieran hacerme, ¿no? Lo primero es distinguir la persona natural de la persona jurídica, ¿no? Vamos a, o sea, yo sé que ustedes son pymes, son pymes, muchas de ustedes, mi pymes, muchos de ustedes, y eso tiene regímenes tributarios y reglas de contrataciones en general importantes que ustedes conocen, pero hay que distinguir el trabajo que hace una persona natural y por el cual, por supuesto, puede emitir residuos por honorarios, del trabajo que se puede hacer desde una persona jurídica. Vamos a dejar a las personas naturales por un lado porque aquí se trata de animarlas a hacer empresa y, por supuesto, va a asociarse para poder generar mayores ingresos o generar espacios donde puedan capacitarse o espacios donde se pueda hacer exportación a partir de fomentar el trabajo asociativo o distintas, otras distintas formas en las cuales todos podemos juntos salir adelante. Les decía entonces que hay dos tipos de personas jurídicas. Hay personas jurídicas entendidas dentro de la ley general de sociedades, que son las personas jurídicas con fines de lucro, es decir, con fines de generar una renta, de generar ingresos, y hay las personas jurídicas sin fines de lucro, que son las famosas asociaciones. Ambas tienen o responden a un derecho que es el derecho a asociarse y a reunirse. ¿Cómo se distingue el derecho a la asociación del derecho a la reunión? Ambos tienen el mismo sentido en términos de que agrupan a un grupo de personas que comparten un interés común, cualquiera, el deporte, la política, la preocupación por los animales, ganas de trabajar, por ejemplo, en artesanía, en fin, cualquier cosa, lo que se les ocurra. O sea, habló la persona que me antecedió de Ayacucho, y yo no pude menos que pensar en el gran trabajo que se hace en Ayacucho, digamos, de distintas formas, o en las arpilleras, por ejemplo, en San Juan de Miraflores, que se han asociado para poder trabajar con las manos y con el arte. Entonces, esto puede hacerse como una reunión, que es lo que tenemos ahora, un foro, es una reunión de un grupo de personas interesadas en desarrollar conceptos de empresa, de cómo hacer empresa, de cómo hacer una mejor empresa, en términos de cómo se constituye, hasta cuáles deben ser las cualidades de un emprendedor, y, por otro lado, el derecho a asociarse. Son distintos porque uno tiene ánimo de permanencia en el tiempo y el otro no. Es decir, nosotros estamos haciendo este foro, y en este foro nos vamos a conocer, vamos a intercambiar opiniones y experiencias, pero termina el foro y termina esta reunión. La asociación, en cambio, no sería si todas nosotras decidimos que este foro tenga permanencia en el tiempo, y que a partir de eso hagamos una asociación de mujeres emprendedoras, con personalidad jurídica, con una directiva que nos trascienda. El ánimo de trascender en el tiempo es lo que caracteriza a la asociación y la distingue de la reunión. Eso como un derecho. ¿Cómo se concreta ese derecho en la vida diaria? En personas jurídicas, con fines de lucro, y personas jurídicas sin fines de lucro. Las personas jurídicas sin fines de lucro, asociaciones desde el punto de vista civil, propiamente dichas, son para personas que quieren reunirse para tener algún fin altruista que no les genere una utilidad. Por supuesto sí puede generarles un sueldo, pero no una utilidad. No hay reparto de utilidades. Se puede hacer, por ejemplo, una asociación entre mujeres artesanas, que reciban un sueldo por el trabajo que hacen, que reciban capacitación, que reciban viajes, o alguna forma de fomentar este don que tienen, pero no genera utilidad. No hay reparto de utilidades. Si hubiera algún ingreso adicional al solo cubrir los costos de la asociación, eso vuelve o se incrementa al patrimonio de la asociación y debe usarse para los fines de esta asociación, que generalmente son educativos o de crecimiento o formativos. La otra forma de asociarse es la que se conoce como sociedades. Está regulada en la Ley General de Sociedades y la naturaleza es generar un incremento o ganancias económicas. Ahora, he utilizado un marco conceptual muy simple, porque sé que acá hay mujeres que ya hacen empresa y mujeres que quieren hacerla, y la verdad es que mi móvil, y la razón por la cual le dije a Jenny que me encantaría participar, y a pesar de que yo soy profesora de derechos humanos, no de derechos notariales, es mi función, yo soy notaria pública, pero en estricto a mí lo que me apasiona son los derechos humanos, y la notaría es mi trabajo, por supuesto también me encanta, pero lo que me llevó a aceptar estar hoy con ustedes y hacerlo además muy feliz es el animarlas, el inspirarlas, si es que eso es posible, a dar el paso, a dar el salto y a ser empresa. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a trabajar ahora? ¿De qué se trata esto? De ser empresa. La primera pregunta que se tienen que plantear es, ¿quiero hacer una empresa? ¿En verdad quiero? No es fácil. Hay un libro muy famoso que conceptualmente me gustaría compartir con ustedes, que habla de las razones por las cuales se hace una empresa y las razones por las cuales no se hace una empresa, es un manualito, y entre otras cosas dice, no se hace una empresa cuando uno no tiene chamba y quiere generarse un ingreso, no, no, se hace una empresa porque se busca cumplir con un sueño. Uno pasa en su trabajo, me pasa a mí seguramente a todos ustedes, mucho más de la mitad de su vida despierto. En 24 horas del día, vamos a suponer que duerman 6, con suerte 7, el resto del tiempo lo pasan entre 8 y 10 horas en el trabajo, más una hora para llegar y una hora para salir, ya estamos hablando de un promedio de 12 horas o 13 horas, incluyo transporte, si con suerte lo hacen en una hora. Y entonces hay 13 horas de su vida despierta, que en realidad no son las 24, y de esas 16 horas que les pueden quedar despiertos, pasan 13 o 14 vinculados a esto, que es de lo que comemos, que es nuestro trabajo. Procurar que hagamos cosas que nos hacen felices y cosas que nos apasionan debería ser el sentido de nuestra vida. Entonces yo las animo a hacer eso, a poder organizarse de manera que se puedan generar los recursos que todos necesitamos para vivir y para satisfacer nuestras necesidades y la de nuestra familia, haciendo cosas que amamos, que seamos capaces de dar el salto y perseguir ese sueño. Así que la primera pregunta es, ¿quieres hacer empresa? Bueno, ¿qué tipo de empresa quieres hacer? Algunas personas, por supuesto, como Zuckerberg, pueden hacer millones haciendo realidad su sueño, y con Facebook. Algunos tienen la suerte de hacer eso. Otros lo que hacen es simplemente ser felices. O sea, no tiene que, el ánimo de lucro tiene que ser un móvil, pero no tienes que pensar en hacerte millonario. Es cubrir costos, generarte un ingreso, y permitir desarrollar tu vida haciendo de la forma como consigues el pan de cada día un espacio de felicidad para ti. Y yo quiero que eso lo tengamos siempre claro. Ser tu propio jefe tampoco significa que vas a poder quedarte durmiendo hasta las 11 de la mañana y luego vas a ir a trabajar, porque tienes muchas misiones adicionales. Lo que vas a poder hacer es asegurarte que las cosas empiecen y terminen bien porque dependen de ti. Y eso es, en realidad, lo que te regala entrar a este mundo de hacer tu empresa y preocuparte, efectivamente, a fin de mes, de pagar una planilla y ser consciente que hay gente y familias que dependen de que tú tomes las decisiones correctas. Así que lo primero que tienes que definir es qué tipo de empresa quieres hacer. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y luego debes preguntarte qué rol quieres jugar dentro de esa empresa que quieres constituir. Pero para plantearte el rol que quieres jugar en esa empresa, primero tienes que tener claro cuál es tu aporte. ¿Tu aporte es plata? Eso está bien, por supuesto, siempre es necesaria, pero no lo es todo. ¿Tu aporte es conocimiento? Eso, tú sabes algo que el que pone la plata, por ejemplo, no sabe. ¿Tu aporte es tiempo? Tú puedes dedicarle un tiempo que el otro no puede dedicarle. ¿Tu aporte es que tú eres el titular del sueño y, por lo tanto, el titular de la motivación que va a hacer que esa empresa que quieres hacer tenga éxito? ¿Tú conoces más que nadie ese tema? Cualquiera, el que sea, vamos a suponer que quieres poner una empresa de beta, abarrotos, en línea. ¿Qué es lo que sabes hacer de eso? ¿Sabes de abarrotes? ¿Sabes de ventas en línea? ¿Sabes de marketing? ¿Eres un buen consumidor y sabes qué cosas no te gustan y qué cosas sí? ¿Qué puedes aportar tú en ese negocio? Luego tienes que plantearte en quién confías. Porque esto de hacer empresa es empezar a hacer una sociedad, supone hacerla con la gente correcta, con la gente adecuada. Cuando te planteas en quién confías, tienes que hacerte la pregunta de qué puede aportar esa persona en la que yo confío. Porque puede ser que no confíe en él y solo de plata. Yo no te recomiendo que vayas por ese lado, mejor que te la preste. Porque lo que tú estás haciendo al hacer una sociedad es hacer un engranaje. Y tiene que funcionar como un engranaje para que las cosas salgan bien. Y luego tienes que plantearte cómo debería distribuir para que las cosas... Esto en cero, sin siquiera haber empezado a discutir de cuánta plata se pone... Eso es un segundo momento. Hechas estas primeras reflexiones, tengo que preguntarte y tengo que preguntarme a mí misma por qué y para qué asociarse. ¿Por qué no voy yo sola por la vida haciendo cosas? Primero porque se concreta esta diferencia entre el derecho a la reunión y el derecho a la asociación. Se concreta la unión de dos personas, en este caso dos mujeres, estamos hablando en un grupo de mujeres emprendedoras, son dos personas, que tienen algo en común. Estamos ahora reunidas en un foro para tratar estos temas en general, y luego nos vamos dando cuenta que tenemos muchas más cosas en común de las que creíamos que teníamos y queremos trascender. Queremos ir más allá de nuestro límite temporal en la vida. Y entonces vamos a dar el paso a asociarnos. Porque tenemos objetivos comunes, y esos objetivos comunes tienen que ver con sueños. Porque eso nos va a permitir tener mayor alcance. Si nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta carrera en postas o de ir de la mano con alguien más, nuestra posibilidad de llegar más lejos también se multiplica. Porque te permite potenciar tus habilidades. Por eso es el que aporto yo y que aportas tú, además de la confianza, que para mí es lo fundamental cuando se quiere hacer empresa. Porque te permite trascender. Una empresa, siempre dicen que uno debe escribir un libro, sembrar un árbol, tener un hijo. Yo les aseguro que también debe hacer una empresa. No es fácil. Y ahora la pandemia nos ha puesto a prueba, y yo les aseguro que a ustedes que tienen empresas les debe haber pasado lo que a mí. Más allá de que pienses en tus propias limitaciones y en el temor que te pueda generar el pan para mañana, es el cómo haces que las personas que dependen de ti sigan teniendo ese pan en su mesa. Yo creo que eso es muy lindo. O sea, lograr que tú puedas satisfacer tu propia necesidad, pero que gracias a ti, a tu sueño, a lo que lograste concretar, otras personas también puedan hacer realidad sus sueños, además en condiciones de justicia, con sueldos y con salarios justos, no generando utilidad a costa de explotar al trabajador. Porque si tienes un trabajador que trabaja 12 horas, en realidad deberías de tener medio trabajador más. Y lo que estás haciendo, explotándolo, es generando utilidad a costa del trabajador. Y yo creo que es muy lindo ser capaz de dar oportunidades laborales en condiciones de justicia a otras personas y que a partir de ese pequeño empujón que tú le das puedan también hacer realidad sus sueños. Es decir, para mí la empresa no se basa solo en la acumulación de dinero. Para mí eso es importante, por supuesto, porque todos tenemos que comer y pagar universidades y pagar colegios y pagar salud de la gente que amamos, pero es mucho más que eso. Una vez que ya lograste eso, tiene que haber algo más que tú le puedas aportar a la sociedad, a este bien común del que todos queremos ser parte. Y por supuesto garantizar continuidad. Cuando tienes una buena idea y esa buena idea funciona, la única manera de que siga una generación y otra más, pienso en caretas, pienso en el comercio, por pensar en medios que nacieron de la idea de una o dos personas y luego trascendieron a parte, o del grupo Romero. Es decir, alguien que empezó algo y fue la familia la que tomó, o Ford, el grupo Ford, para hablar de una cosa más internacional, que empezó con el esfuerzo de una persona y se fue concretando generación tras generación, convirtiéndose en un sueño hecho realidad. Dicho esto, que tiene que ser tu punto de vista, ¿qué quieres hacer? ¿por qué quieres hacerlo? ¿para qué quieres hacerlo? Esto que te mueve por dentro, que no es que quiero buscarme una chambita y entonces como no consigo chamba porque el mercado está duro, voy y pongo un negocio. Eso, salvo que, digamos, sea la oportunidad en la que has tenido el tiempo libre para decidirte a dar el paso, que siempre has querido hacerlo y hoy se presentó. Eso sí. Lo primero que yo les pido es que, antes de empezar ya con la parte formal, que me va a tomar muy pocos minutos, recuerden que están empezando a hacer una empresa y que a veces siempre tenemos la tentación de creer que siempre vamos a estar iguales, es decir, tenemos el sueño, el papelito, las ideas con las amigas, con la que hemos estado siempre trabajando, pero nunca hemos hecho una sociedad formal, siempre hemos estado en la informalidad, es decir, nunca hemos tenido una partida de nacimiento, que es el paso que yo les estoy invitando a dar. Esta partida de nacimiento tiene que ser creada con amor. Este niño, esta empresa, tiene que venir al mundo esperado, deseado. Y para eso es absolutamente necesario que ustedes se planteen que esto que hoy no es nada, mañana va a ser un negocio lucrativo, que le da muchísimos ingresos, y por lo tanto, si las cosas no están claras desde el principio, el negocio termina mal, ¿no? Entonces, recuerden que el 100% de cero es cero, así que se trata de que todos ganen y que todos se sientan cómodos. Si nosotros estamos peleando por tener el 70% de negocio y el otro el 30%, pero estamos hablando de cero, solo les importa, pero si ese 30% significan mil dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, ya la cosa es diferente, ¿no? Entonces, no vayan a sentarse a una mesa cuando quieran armar un negocio pensando en cuánto más puedo ganar que el otro. Vamos pensando cuánto podemos construir para que en esta distribución justa de aquello que hemos creado juntos podamos ganar ambos, un porcentaje o ambas, que logre satisfacer nuestras necesidades y demandas. Debe para eso ser todo muy claro y deben proyectarse a su facturación ideal, ¿no? Vamos a ver, estamos empezando este negocio, si este negocio sale bien, en seis meses deberíamos de recibir 100 mil dólares. Y al final del año, el primer año, deberíamos cerrar con una cifra proyectada de, no sé, un millón de soles. Bueno, perfecto. Sobre ese millón de soles, ¿cuánto deberías ganar tú? ¿Cuánto debería ganar yo? ¿Cuánto deberíamos de gastar en que el negocio funcione? Tienen que hacer un cuadro de costos, tienen que ver, o sea, tienen que tener esa proyección ideal para que sobre la base de eso tomen las decisiones siguientes. A mí me da mucha pena cuando se empieza a hablar de la constitución de empresas y la constitución de empresas en línea y se anima la gente a hacer empresa y no se le dice, esa es la parte fácil, esa es la parte formal. Una vez que tú ya tomaste la decisión, lo que parece difícil, que es la tramitología, los trámites en la municipalidad o la constitución de empresas, es lo fácil, eso es lo simple. Se contrata a una notaría o abogado, o vas a una notaría o estudias en línea y eso sale en días. El trabajo a nivel municipal para conseguir la licencia de funcionamiento ya es hasta anecdótico, ya todo ese proceso por el cual te hacen ir una y otra vez, ya es hasta parte de la historia que tú luego contarás cuando recuerdes cómo empezaste. Pero para mí el eje, lo que garantiza el éxito del negocio es la capacidad que tengan para discutir antes este sueño común. Para que tengan esa foto clara. Eso, el ser parte del mismo sueño es lo que les va a permitir sostenerse en el tiempo, frente a las adversidades, frente a los problemas iniciales de un negocio, de cualquier negocio y frente a las circunstancias que se nos van a presentar como empresarias siempre. Eso es un cimiento. El cimiento tiene que estar muy claro, tiene que tener muy claro el sueño. No le pueden dejar nada al azar. Y ya después venimos a la parte formal. Ahora se las voy a dejar esa parte formal muy rápidamente. Lo primero es que tienen que definir el nombre. Ustedes me dirán, ay Marisol, qué fácil. Es lo más difícil. Porque el nombre que le pongan, además que tiene que ser un producto de mercado sencillo, o sea, que digamos, que para el marketing sea complicado. Acuérdense de Canú, por ejemplo, y esa famosa propaganda de INAE, se va a acordar. Esto tiene que ser pensado, tiene que significar algo para ustedes. Y además tienen que haberlo pensado ustedes antes que los 30 millones de peruanos que vivimos acá y el porcentaje que hace empresa. Porque ese nombre tiene que estar inscrito, tenemos que inscribirlo en registros públicos. Por eso lo primero que debemos hacer es hacer una búsqueda del nombre. Por eso no empiecen con un nombre. Yo les recomiendo que empiecen con tres o cuatro. De manera que no se frustran. Si es que justo ese nombre que habían decidido y que representaba todo lo que ustedes querían, ya se inscrito en registros. El nombre. Definir el domicilio. Definir el objeto social, que tiene que ver un poco con el qué. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué tipo de empresa quiero hacer? Y ya luego el abogado que hace la constitución en la minuta o en la notaría tienen que ser muy claros en el objeto social para que eso luego no tenga observaciones en registros públicos. Pero lo importante es que ustedes sepan qué es lo que quieren hacer. Quiero hacer una empresa de cualquier cosa. Entonces no quieres hacer una empresa. ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Quieres exportar? ¿Quieres importar? ¿Quieres construir? ¿Quieres vender? ¿Qué quieres hacer? Eso tienes que tenerlo muy claro para garantizar el éxito de tu negocio. Luego hay la definición de un capital social. El capital social puede ser en efectivo. Puede ser en bienes. Eso lo vamos a ver ahora. Bienes muebles o bienes inmuebles que se tienen por supuesto que valorizar. Tienes que definir si tu empresa va a tener o no va a tener un directorio. Y eso en realidad depende primero de... Yo siempre recomiendo que cuando es una empresa que tiene un crecimiento muy grande que empieza a tener por ejemplo muchas sucursales cuando los socios no están en el país siempre es recomendable un directorio para que pueda velar por los intereses de los dueños. de los socios de los accionistas sobre todo porque hay pues todo un proceso de rendición de cuentas. Ya voy terminando. Tienes que definir tu régimen de poderes qué cosas puede hacer el gerente qué puede hacer el administrador qué puede hacer el apoderado legal o qué no puede hacer o si una sola persona va a tener todos los poderes eso hay que ser muy claro y bueno luego cómo vas a nombrar y cómo vas a designar al gerente cuáles van a ser los órganos. Estas son las cosas que te va a pedir una notaría promedio cuando quieras ir a constituir una empresa primero la minuta a veces la hace la notaría cuando tiene un servicio de abogados próximo a veces te recomienda un estudio a veces solo te recibe la minuta hay ahora las constituciones en línea que hay ahí todo un problema que en verdad se ha pedido la inconstitucionalidad de la norma pero eso es un tema no vale la pena ni perder tiempo porque eso se solucionará y en algún momento será más simple en la medida en que ustedes tengan el cimiento esto es simplemente un trámite hay una minuta la reserva de nombre se las recomiendo desde el comienzo porque aunque ustedes no lo crean ese nombre significa para el empresario muchísimo se necesitan los documentos de identidad de los que van a constituir ya sea su DNI o su carnet de extranjería o un pasaporte con permisos para celebrar contratos o visa de negocio yo sé que hay mucha persona mucho peruano en el extranjero que nos está escuchando que ha mandado remesas toda su vida para ayudar a su familia y que quiere hacer una empresa en el Perú bueno puede hacerla por supuesto que puede hacer si es peruano o su DNI y si se casó con un extranjero y su esposo quiere participar entonces su pasaporte o su carnet de extranjería y esta famosa visa de negocios los aportes de capital social pueden ser en efectivo con lo cual tienes que acreditar el voucher o una declaración jurada de bienes tiene que participar el esposo bueno si hay vehículos acá te van a pedir algunos aportes en particular la tarjeta el SOAT el impuesto de todo el año y si el aporte es en bienes te van a pedir que el inmueble esté saneado esto es en realidad lo que yo quería compartir con ustedes y quiero dejarlas con esta imagen porque es para mí lo que representa el paso o el salto de la informalidad a la formalidad por un lado que es una de las circunstancias en que estamos haciendo cosas pero nunca terminamos de saltar a la formalidad saltar a la formalidad tiene miles de ventajas en términos de mercado también tiene costos sí por supuesto que sí pero es la única manera de crecer la única manera de pasar de vender botellas de gaseosa a tener un centro de distribución de no hay otra fórmula es como la partida de nacimiento es lo que te da existencia en el mundo empresarial pero yo creo que es un trabajo de grupo creo que es un trabajo de manos que aportan creo que es una suerte de engranaje por eso elegí estas imágenes del rompecabezas en el que cada quien pone una parte fundamental sin la cual no se logra la imagen completa es un aporte de manos trabajando por un sueño en común así que era lo que quería compartir hoy con ustedes mi alegría de que estén juntas y también los hombres que están presentes por supuesto siempre son bienvenidos no somos enemigos simplemente reclamamos igualdad oportunidades y yo creo que esta es una forma de generar igualdad de oportunidades las mujeres siempre hemos reclamado igual sueldo por igual trabajo si hacemos empresa somos capaces de generar esas condiciones para las personas que trabajan con nosotros es una manera de hacer patria el trabajo y la generación de trabajo es la única forma justa de distribuir riqueza así que gracias por la invitación por su tiempo y me quedo los minutos que me quedan para las preguntas que ustedes deseen hacer muchas gracias muchísimas gracias Marisol perestellos tengo sí varias preguntas en verdad yo he estado bien atenta he estado tomando nota pero también las chicas han estado preguntando te voy a ir leyendo una por una ¿ya? o sea te leo una pregunta contestas y así sigo perfecto la señora Mirta Soledad Reaño Carrasco dice doctora Marisol yo constituí una asociación hace seis años pero no he desarrollado actividades tenemos escritura pública RUC ¿qué pasos tengo que seguir para activarla? ¿es un tengo que capacitar una asociación más o qué debo de hacer? ¿cómo se llama la persona que me hizo la pregunta perdona Jenny? Mirta Soledad Reaño Carrasco gracias Mirta Mirta primero acá hay algo que no está bien porque si tienes RUC debe ser una sociedad no una asociación en todo caso lo que hay que hacer es actualizarlo en estricto necesitamos estudiar la partida registral simplemente con el nombre de lo que constituiste se busca la información en registros públicos eso es para una notaría son dos minutos y si no igual puedes acercarte a una oficina de registros públicos y buscar el nombre o con el número de vas a buscar el número de RUC y te va a salir ahí que tienes que actualizar el RUC te acercas a SUNAT se actualiza el RUC inmediatamente quizás tengas algún tema contable que resolver pero en verdad eso es un paso ¿cuál es la ventaja? por eso no me queda claro si es una asociación o una sociedad en cualquiera de los dos casos es igual si es una asociación el problema es que vas a tener que regularizar todas las directivas que no se han regularizado en todo este tiempo que ha dejado de funcionar es decir vamos a tener que elegir un comité electoral elegir una nueva directiva que dirige esa asociación y luego retomar el rumbo de la misma si es una sociedad que me parece que es eso a lo que te refieres hay que simplemente ver cuál es la situación tributaria de la empresa si nunca tuvo movimiento reactivar el RUC y nada mujer te vas a retomas el trabajo Mirta y a continuar con esa empresa tiene la ventaja de la antigüedad una empresa con años en el mercado y con facturación previa siempre tiene ventajas comparativas y competitivas con relación a otra sobre todo si tienes facturación antigua pero por ahí vienen las ventajas y las desventajas Mirta es muy simple no se necesita mayor trámite ni tienes que contratar un estudio de abogados profesional para hacer una cosa tan simple como esa en cualquier notaría en el Perú te pueden orientar cómo es que retomas tus actividades o eliges un nuevo directorio o un nuevo gerente en caso de que tengas que cambiar a las personas que se encargan de la administración de tu empresa Perfecto Tengo otra pregunta más A ver Dice Deseo hacer una sociedad empresarial con personas serias responsables para una revista internacional desde Tacna para todo el Perú y el mundo integrando fronteras mi sueño hecho realidad ¿Qué debo de hacer? Para asociar Primero yo soy tacneña también así que me emociona la pregunta yo te recomiendo que entiendo que es una empresa es una revista que va a funcionar en el Perú y también es internacional define primero bien tu campo de acción tómense mucho tiempo en pensar lo que quieren hacer no pongan el caballo la carreta delante del caballo primero tómense tiempo en diseñar lo que quieren hacer luego le damos la forma legal eso es lo más fácil la gente se complica con el trámite cuando en realidad eso no es complicado lo más complicado es que ustedes diseñen primero ¿Qué tipo de revista quieres hacer? Esta revista ¿qué quieres hacer? ¿la vas a vender en línea? ¿la vas a vender en kioscos? ¿vas a hacer una distribución? ¿tu ingreso va a ser a partir de la publicidad que te genera la revista? ese objetivo tienes que tenerlo claro una vez que hagas eso tú puedes hacer si no quieres no tienes fines de lucro sino que lo que quieres hacer es generar por ejemplo un espacio a donde los comerciantes de Tacna puedan digamos potenciar no sé exactamente qué tipo de empresa quieres hacer pero una vez que tengas clara la empresa que quieres hacer si quieres hacer una empresa y cuál va a ser el giro de tu negocio constituyes una SAC coincido contigo en que tienes que buscar por eso vuelvo a lo más importante elegir un socio es casi casi mi esposo no me está escuchando así que lo puedo decir con tranquilidad mentira me está escuchando me va a ayudar si no sé contestar alguna pregunta porque él trabaja conmigo en la notaría es una suerte de socio no sé hacemos las cosas juntos es como elegir una pareja tu socio es alguien a quien le tienes que poner la espalda no les recomiendo que haga una sociedad si van a estar pensando que les están robando todo el tiempo así no funciona tiene que haber confianza pero la confianza tiene que estar soportada en papeles donde las cosas estén claras cuánto se gana cuánto se distribuye cuánto se reinvierte de manera que en la medida en que el negocio comience a crecer no existan o no surjan entre los socios o las socias temas que generen controversia no tienen que cuidar esa sociedad que de esa relación es como el embrión es de donde van a ser la fortaleza de lo que sea que quieran emprender así que elijan bien a las personas con las que van a van a asociarse seguimos porque hay varias hay varias preguntas se han activado las chicas porque está interesante el tema una rapidita rapidita de Wendy Fernández el nombre se registra en Indecopy y es rápido o donde registra el nombre ¿sí? no primero en registros públicos lo que pasa es que son son cosas distintas en Indecopy se ven marcas en registros públicos se registra la empresa a ver me explico registros públicos es como es el que te expide la partida de nacimiento así como nosotros tenemos nuestro DNI las empresas tienen su RUC para que les den su RUC tienen que haberse inscrito primero su partida de nacimiento que es el paso previo a tu DNI a tu RUC es que existas para existir tienes que estar inscrita en registros públicos y por supuesto para inscribirte en registros públicos tienes que tener un nombre que no se parezca que no sea ni se parezca a otro que ya existe la cosa no es tan fácil en un país que tiene ya por supuesto muchas empresas formadas en registros la inscripción en Indecopy en cambio es para proteger tu marca es decir para que no exista otra cosa no necesariamente una empresa que tome esa marca que es tuya y en la que tú vas a invertir dinero tiempo para hacerla conocida ¿no? entonces es como que yo mañana sacara un jugo que se llama Canu y entonces me llevo el prestigio y la fama de una empresa que ha invertido para hacerla conocida o Ariel o Colgate ¿no? o sea no ¿cómo se llama tu pasada y entas Colgate? por supuesto Colgate tiene registrada su marca de manera que nadie pueda tomarla sin que ellos puedan activar judicialmente y decir oye ese es mi nombre es mi marca tú no puedes usarlo entonces eso eso es así y si es rápido rápido para los tiempos administrativos normales en el Perú puede demorar una semana dos semanas tres semanas un mes pero digamos vale la pena y yo se los recomiendo proteger el nombre inscribiéndolo en Indecopy pero antes registros públicos perfecto queda claro queda claro sigamos a ver esta es una pregunta interesante no es de una peruana es de una venezolana te lo comento buenas noches doctora yo soy Luz Marina Contreras yo junto con mi pareja estoy emprendiendo en una empresa de remesas envío de giros de dinero a Venezuela pero aún no registro la marca como tal ya tenemos alrededor de cuatro meses activos ¿qué debo de hacer? Luz Marina lo primero y yo te pido que revises la legislación aplicable para el envío de remesas hay por supuesto medidas de seguridad porque estás enviando dinero yo te mentiría si te dijera que conozco qué legislación hay yo creo que sobre todo las peruanas que me están escuchando fuera esto es súper rentable hay además mucho abuso en el envío de remesas yo creo que los peruanos no recordamos y no somos muy conscientes de cuánto ha bebido nuestra sociedad del envío de remesas de los peruanos en el extranjero el porcentaje de peruanos en el extranjero es altísimo y han enviado siempre dinero y no hemos sido capaces como sociedad de aprovechar ese envío de remesas para que por ejemplo puedan generar crédito y se conviertan en un ingreso sostenido en el tiempo o a partir de eso hayan ventajas para que hay gente que manda dinero y tiene que pagar mucho dinero para poder hacer esos envíos o abres una cuenta y por cada cada vez que sacas dinero con una tarjeta tienes que hacer un pago adicional así que lo primero para mi amiga emprendedora venezolana es que averigüe bien las reglas en el Perú y en Venezuela para que no vaya a tener con este tema del envío de remesas y lo segundo es que regularicen el tema de la constitución de la empresa en el más breve plazo primero constituye la empresa inscríbele en registros y después registras tu marca si te lo recomiendo porque en tu caso tú vas a hacer una marca que requiere la confianza de la gente porque te van a entregar su dinero así que no tiene ningún sentido que tú trabajas en eso si no tienes manera de cuidar lo que eso significa para ti vas a vender un nombre vas a vender una marca y necesitas estar segura que nadie va a aprovechar ese trabajo que tú has hecho en construir confianza y solidez Otra estamos bien estás teniendo mucho éxito Marisol porque me siguen escribiendo a ver muchas preguntas Sofía Vanessa Cárdenas dice una consulta yo hace poco me asocié con una amiga y hemos creado una página de Facebook de venta de ropa ¿qué más debo hacer porque recién estamos emprendiendo? espero que me puedas ayudar recuerda Marisol que en este momento hay un montón de mujeres que están empezando a vender por Facebook pero eso no significa que están formales sino que están empezando a generar dinero ahí les tengo que decir un montón de cosas que me parece que deben saber lo primero vamos a hablar estamos acá entre mujeres emprendedoras hombres también por supuesto y tenemos que cuidarlos así que me parece que es bueno que les diga algunas cosas por ejemplo las que vamos a Gamarra y compramos polos de marca que no son de marca pero que son de marca y los hemos comprado y los vendemos en una página y ganamos un sol dos soles cinco soles por cada polo y hacemos una publicidad en Facebook de polos Nike que probablemente no sean Nike o de carteras que son Louis Vuitton que quizás no lo sean o de cadenitas de oro y de repente si es oro pero de Chanel que no son Chanel pero es el diseño de Chanel y entonces vendemos en una página de Facebook tengan mucho cuidado porque hay empresas dedicadas a estudiar las páginas de Facebook en las que se promueven o venden marcas sin autorización las multas que les caen por utilizar marcas o vender marcas sin ser distribuidores de las marcas oficiales mucho más si lo que están vendiendo es o contrabando o es o no es una marca sino una falsificación de marca se están metiendo en un enredo de ya no les hablo de criminalidad organizada porque llevar esto al extremo pero sí les va a llegar una carta notarial les van a notificar tengan se los ruego mucho cuidado con eso de hecho yo soy notaria y he hecho más de un acta en la que he constatado por ejemplo galerías a donde se venden esto que estuvo de moda los famosos ositos de Luis Butón que no son y Luis Butón ha invertido muchísimo dinero en detectar quienes venden su marca cuando en realidad no son proveedores y de hecho ni siquiera pertenece el diseño que sea que están vendiendo en plata en oro o en hoja lata a lo que ellos han hecho y entonces a la persona que vende no solamente le quitan todo lo que está vendiéndose a toda la mercadería sino que además le caen unas multas gigantes eso también pasa con páginas de Facebook así que por favor tengan mucho cuidado con eso eso es lo primero que tengo que decirles lo segundo es que cuidando ese tema me parece justo que lo sepan lo otro es que en una página de Facebook tú puedes empezar haciendo esta venta reemplazar un poco lo que era antes la venta de la puerta a puerta del amigo hay un nivel al que puedes llegar digamos para satisfacer tu canasta básica pero si quieres crecer tienes que formalizarte porque eso te permite por ejemplo vender venderle a una notaría venderme a mí yo no te voy a comprar ropa para el personal que trabaja conmigo en la oficina si no me puedes dar una factura ¿por qué? porque yo no lo puedo pasar como gasto en la notaría ninguna empresa seria te va a comprar un polo o uniformes o lo que sea si tú no le puedes dar una factura porque no tiene cómo pasarlo como gasto entonces si tú quieres crecer no te digo que sea al inicio pero si cuando tengas claro tu modelo de negocio tienes que formalizar constituyes una empresa hoy se puede constituir empresas en línea como les digo hay ahí todavía algunos problemas para cerrar ese tema pero es una inversión que puede que puede estar entre 500 y 700 soles entre entre la minuta y la escritura con un capital social chico que la verdad vale la pena en el mediano y largo plazo y eso es una cosa que yo les recomiendo de todas maneras porque es un paso que hay que dar pero antes de dar ese paso escojan bien a su pareja escojan bien a su socio o a su socia definan bien cuáles son las reglas tómense el tiempo en eso y a lo otro es más fácil ok Julia de Puno nos dice quiero ayudar a los niños de mi pueblo quiero abrir una ONG o una fundación ¿cuál es lo más recomendable y qué beneficios o parámetros me da cada una? ya muy bien Julia muchas gracias hemos salido ya de la empresa donde se genera un ingreso y una utilidad legítima por supuesto y nos estamos yendo ahora a la otra forma de persona jurídica que yo les dije que es la persona jurídica sin ánimo de lucro que es la asociación Julia de Puno tú lo que quieres es ayudar a nuestros hermanos puneños a través de una forma de organización que no te genere un ingreso por supuesto si tu sueldo y el sueldo de todas las personas que trabajan ahí pero que se ha usado vamos a hablar para los niños en Puno vamos a hablar por ejemplo el tema del friaje entonces en Carabaya tú lo que quieres es mandar a hacer casitas calientes ya te estoy poniendo un ejemplo porque no es exactamente la forma en la que quieras ayudar pero cualquiera de las formas siempre es necesaria y me dices ¿hago una fundación o hago una asociación? yo te recomiendo que hagas una asociación la fundación tiene vigilancia del ministerio de justicia hay diferencia entre las asociaciones y las fundaciones las asociaciones no tienen ningún tipo de supervisión del ministerio de justicia y derechos humanos eso no quiere decir que puedas hacer lo que quieras pero es diferente en el caso de una fundación hay una dirección del ministerio de justicia que se llama la superintendencia de fundaciones y esta hace un monitoreo y una supervisión del trabajo que hace yo les recomiendo que hagan una asociación sin duda ahora la asociación es la forma jurídica básica se constituye igual por un grupo de personas que tienen claro cuál es el objeto de la asociación tienes que distinguir cuáles son sus órganos cuáles son sus organismos y cuáles son sus fuentes de ingreso a veces es aporte de las asociadas a veces es donaciones y la reinversión siempre va a ser a favor de la asociación o sea no hay utilidades esta asociación después de un tiempo de funcionamiento se convierte en una ONG ¿qué es una ONG? una ONG es una organización no gubernamental ¿por qué es importante ser ONG? porque al ser una ONG tú puedes ser receptor de donaciones y si luego te inscribes en la SUNAT en un procedimiento todos estos son trámites nadie se asuste esto es como sacar un brevete es como ir al médico hay que hacer la cola hay que sacar el ticket hay que pagar y hay que tener paciencia pero no es chino todo se puede hacer y además ahí en la ventanilla donde tengas que ir te van a orientar no se asusten lo primero es decidirse a dar ese paso entonces vas a estar en Puno vas a hacer tu asociación al cabo de dos años te vas a SUNAT y dices quiero ser ya funcionó hace dos años quiero ser una entidad receptora de donaciones y para eso tienes que tener un objeto social un objeto en la asociación muy claro la finalidad de la asociación muy clara y a partir de eso lo que tienes que hacer es acreditar determinadas cosas que te piden en SUNAT y ellos te dan un documento que se llama certificado de donaciones y entonces todas las empresarias que estamos acá podemos en vez de pagar nuestro impuesto predial cuando lo pagamos podemos donar hasta el 10% de lo que pagamos como impuestos a asociaciones que sean entidades receptoras de donaciones y con eso obviamente no es que se pueda hacer una entidad receptora de donaciones para hacer cualquier cosa hay determinadas actividades la mayoría de ellas vinculadas a temas de educación o de formación y capacitación y esa es la forma como tú puedes captar recursos y utilizarlos para beneficiar a nuestros hermanos puneños y te deseo el mayor de los éxitos en esta iniciativa que tienes y que vas a emprender Marisol solamente dos preguntas más porque les voy a pedir a todas las chicas que me están escriben que te escribe mil disculpas porque tenemos tiempo que cubrir pero hay una pregunta que se repite tres veces la diferencia entre la SAC la EIRL cuál es la que una persona debería empezar o cuáles son las diferencias porque yo tengo un negocio que quiero empezar chiquito pero cuál es mejor porque es persona natural persona jurídica esa es la pregunta que están repitiendo mucho ¿podrías ayudarnos con eso por favor? Mira si no tienes una persona en la que confíes de verdad como para hacer un negocio es decir tu pareja en este sueño haz una EIRL es una empresa individual de responsabilidad limitada es una sola persona pero no es una persona natural es una es una empresa individual de responsabilidad limitada una de nuestras amigas Gloria ha dicho yo uso EIRL exacto Gloria si tú si es un negocio tuyo en el que estás tú sola y quieres pasar de la informalidad a la formalidad haces tu empresa individual de responsabilidad limitada tiene sus ventajas tiene sus ventajas es más chico pero la ventaja es que no tienes que estar en este hacer una SAC que para mí es el modelo societario más práctico desde el punto de vista tributario el que te da más ventajas tributarias tiene un punto de partida que no necesita la EIRL y es la confianza solo debes meterte a ser una sociedad anónima o cualquier forma societaria que tenga más de una persona si confías absolutamente en la persona con quien vas a emprender ese negocio entonces esa para mí es el criterio que diferencia la EIRL de la SAC si quieres hacer un negocio grande siempre una SAC es mejor la sociedad anónima cerrada eso para mí funciona bien no importa si son mil soles o son diez mil soles pero no te metas o si hay mil no te metas a una SAC si no confías en la persona con la que estás haciendo el negocio perfecto de verdad Marisol ha sido un éxito tu ponencia total 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 tienes redes sociales porque creo que las chicas mira escriben y escriben yo creo que quieren seguir preguntando dónde se te puede seguir para que las chicas puedan preguntarte por ahí ¿te parece? por supuesto yo tengo el Facebook de la notaría te lo voy a compartir ahora al final para que todo el mundo pueda buscar ahí la información que quiera tenemos un sistema de respuesta a preguntas en línea hay un teléfono al que también pueden llamar si es que necesitan hacer las consultas que necesiten hacer para constituir sus empresas nosotros encantados de servirlos y necesitan tener este tipo de reuniones ya con algún abogado que les explique cómo hacerla también encantados yo ahora lo que quería era animarlas a dar el paso decirles que no crean que es tan complicado es un papeleo como cualquier otro cuando te compras el carro lo importante es el carro y que sea tu nombre el papeleo es parte parte de parte del costo o sea digamos tienes que hacer el trámite pero es eso lo importante es soñarlo cómo lo quieres el color de qué marca es eso es esa el entrar a hacer algo más grande que tú mismo el formalizar el hacer nacer una persona jurídica EIRL o SAC que son diferencias societarias son formas de organizarse parte por esto así que yo les deseo lo mejor le voy a dejar ahora a Jenny para colocarlo en el grupal el número de la página notariaperestello punto com punto pe y les voy a poner el teléfono también donde nos pueden encontrar punto com es notariaperestello punto com www punto notariaperestello punto com y ahí ustedes pueden hacer las preguntas que quieran y tenemos un teléfono donde también pueden llamar para hacer las preguntas que necesiten es solo un teléfono para consultas por escrito no nadie contesta el teléfono solamente les contesta por ahí 9983 31274 así que encantada para servirlas éxitos y sigan haciendo patria